Llega tu momento en un mano a mano con otro de los candidatos a presidente. Bueno, sí, y van a llegar todos. El próximo sábado estará por aquí nada más y nada menos que la candidata a vicepresidenta por la principal oposición que tiene Mauricio Macri, que tiene en este momento el país. Pero hoy fue el día de Roberto Alabaña, incluso por estas horas ha mantenido un encuentro, una especie de acto con sus militantes. Recordemos que él está con José Luis Ramón, con Romano y otros integrantes más de Protectora, haciendo campaña de cara a lo que van a hacer las PASO. Alabaña realmente está haciendo muchos esfuerzos, denodados esfuerzos para meterse entre lo que él dice, entre lo malo y lo peor. Claro que en su momento perdió esa oportunidad de armar una alternativa federal potente, con mucho volumen, y se quedó junto con Urtubey. Sin embargo, ahí le está, haciéndole fuerza a esta idea de meterse por el medio, de romper la grieta, de tratar de comerle a cada uno de los bordes lo más que pueda. ¿Cuál es el electorado que él se imagina? Roberto Alabaña, de cara a las próximas elecciones. Fíjense lo que dice. Yo tengo la sensación es que todavía hay cierta indiferencia frente al comicio, a pesar de que las PASO están relativamente cerca. Y también un clima de insatisfacción, no se percibe en la gente una actitud de alegría, de esperanza, sino más bien la sensación de que las cosas no van a cambiar demasiado. Hay un delicado equilibrio que hay que tener entre lo que usted dice, es cierto, uno tiene que mostrar esperanza, tiene que mostrar futuro, y al mismo tiempo tiene que ser muy cuidadoso de no ser un prometedor más, porque en los últimos años ha habido muchas promesas, todas incumplidas, y justamente el ciudadano argentino está muy reacio prácticamente a todo. Creo que cree en muy pocas cosas. De manera tal que hay que hacer ese equilibrio. Sí, nosotros decimos, ni el pasado, ni el presente, nosotros queremos ser el futuro distinto. Bueno, Lavagna se muestra prudente entre lo técnico y lo político, entre lo que tiene que prometer y decirles a los argentinos qué es lo que haría en caso de llegar a la presidencia. Pero primero tiene que luchar contra la polarización. ¿Y cuál es su estrategia? A ver. Donde uno intenta hacer penetrar un cierto discurso, es en los sectores más independientes, los sectores que hoy todavía son indecisos, los que dicen no quiero elegir entre lo mal y lo peor, es ahí donde uno intenta llegar con un mensaje distinto. ¿Se puede salir de este embrollo económico, de esta crisis en la que estamos? ¿Usted ve alguna salida más o menos tan compleja? Sí, mire, si fuimos capaces de salir de la crisis del 2002, cuando se derrumba la convertibilidad, que era infinitamente más grave que esta, ¿por qué no vamos a salir de esta? Ahora, claro, tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que cambiar el concepto de que el que gana se queda con todo el poder. No, el que gana a lo sumo va a terminar teniendo 30 y pico por ciento de los votos. Entonces, esto es así, en la primera vuelta, que es la que vale, que es la que indica cuánto cada uno tiene. Y con eso no tiene derecho ni fuerza, ni derecho ni fuerza como para quedarse con todo el poder. Tiene que hablar, tiene que dialogar, tiene que estar dispuesto, si no a un gobierno de unión nacional, que es lo que nosotros planteamos, por lo menos a un diálogo, pero un diálogo en serio, ¿no? Para sacarse la foto. Claro, un diálogo en serio para sacarse la foto, unidad nacional, lo que está proponiendo. En un momento le preguntamos, pero ¿la baña es necesario un ajuste mayor? Y él se retrotrae a lo que pasó en el 2001, 2002, y habla de Néstor Kirchner. Escuche. El despegue se produjo con Dualde, no se produjo con Kirchner. Cuando Kirchner llegó, ya la economía estaba claramente encaminada. Por supuesto, después hubo cosas que hacer, entre ellos la renegociación de la deuda, con la aclaración de que incluso el 75% de quita de la deuda se fijó, la fijamos durante el gobierno de Dualde. Kirchner lo que hizo fue continuarla. De manera tal que aclaremos un poco la divisoria de aguas. Hay que hacer esta divisoria de aguas, dice, porque él formó parte de aquel gobierno, se trasladó desde Dualde hacia el primer gobierno de los Kirchner, con Néstor, nada más y nada menos. El tema es la inflación. El tema es la inflación. Él es un economista, él pudo sacar al país en una etapa bastante complicada, sacarlo a flote, y combatiendo también la inflación. Habla de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué hacemos? Es una cuestión monetaria, ¿no? A ver, ¿qué dice? Es una cuestión en varios frentes. Hay un plano que tiene que ver con lo monetario y lo fiscal, si hay déficit fiscal y eso se cubre con moneda, esto es un factor inflacionario, pero hay otros factores que el gobierno no entiende, que son más estructurales. ¿Qué hace una pequeña y mediana empresa frente a un proceso recesivo y con tasas de interés tan altas que no tiene ninguna posibilidad de utilizar crédito? Sube los precios. ¿Y pierde mercado? Sí, pierde mercado. Entonces empieza una espiral recesiva en el cual desaparecen muchas empresas, pero mientras tanto fueron subiendo los precios. En general el fondo no presta para que crezca la economía. En todo caso, eso puede ser resultado, como fue resultado en el 2002, de una pulseada muy fuerte entre un gobierno nacional muy decidido y el fondo que también tiene ciertos límites en su accionar. Si no, normalmente no presta para crecimiento, presta para ajuste. Vio que vuelve a hablar de lo que pasó en el 2002, antes de que arrancara el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer? El fondo nos prestó plata, no para crecer, sino para hacer el ajuste. Y para crecer, doctor Labaña, ¿qué hacemos? Mire, el crecimiento y la macroeconomía son como un mecanismo de relojería, donde cada ruedita mueve la otra. La ruedita consumo mueve la ruedita inversión y las dos juntas mueven la ruedita exportaciones, que son, en definitiva, la demanda. Donde hay demanda hay crecimiento, si es que hay recursos. Argentina tiene todos los recursos que hacen falta. Estoy cansado de visitar fábricas donde la mitad de los bienes de capital están tapadas con una lona o con plástico. Esos son recursos que están disponibles para ponerse a trabajar. Esa empresa no tiene crédito para hacerlo funcionar. Eso es lo que usted tiene que cambiar. Tiene que bajar la tasa de interés, tiene que subir el salario, tiene que no sentarse sobre el dólar. En fin, estos son todos los cambios que hay que producir para que la economía arranque. Bueno, él dice que tiene la fórmula para hacer crecer al país. Pocos candidatos hoy están hablando de lo que se viene para el 2020, gane quien gane las elecciones. Es una profunda reforma, primero laboral y también previsional, para precisamente esto de lo que hablábamos con la baña, cómo hacer crecer al país. Y él dice que sí, que es prácticamente inevitable, al menos una de ellas, la reforma laboral. Sí, eso no hace falta, pero no con el criterio del gobierno. El gobierno quiere hacer una reforma laboral y los empresarios quieren hacer una reforma laboral y después algún día llegará la bonanza. No, eso no es así. La reforma laboral se hace si al mismo tiempo se crea empleo. Ejemplo, el ejemplo provincial de Neuquén y de Vaca Muerta, donde hubo una reforma laboral, pero se crearon... ¿Consensuada con los gremios? Sí, y consensuada y con efecto inmediato. 30.000 puestos de trabajo. La previsional es más larga, la previsional es un tema más complicado, incluso desde el punto de vista legal, porque en la previsional va a intervenir, creo yo, mucho también la Corte Suprema, no es solamente el Congreso. Si la Corte Suprema no acepta ciertas diferenciaciones en quienes son jubilados, entre los de muy bajo nivel, al cual hay que aumentar, y los que están en la otra punta de la pirámide. Y bueno, por más que el Congreso haga cosas, puede ser dificultoso. Ese es un área donde yo veo que los tres poderes del Estado van a tener que estar en cierta sintonía. ¿Sin inversiones del exterior no se puede crecer, doctor? Sí, por supuesto, esto no es un problema de inversiones del exterior. En este gobierno de Macri han salido, cifras oficiales, balance del Banco Central, 60.000 millones de dólares. Buena parte de eso era de argentinos. ¿Y se fueron por qué? Porque acá no hay rentabilidad, por eso se fueron. Y si usted cambia las condiciones, parte, no todo, parte de ese capital vuelve.